Ella, ella ya me volvió En el último momento solo me acuerdo En el momento solo me acuerdo Ella, ella ya me salió en mi mamá Su anochecilla, ella ya me salió en mi mamá Y con tu alma en la pierna Que se lleva simultáneas Y con tu alma un hijo Que salgo en la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar Yo, yo no puedo olvidar Ella, ella se hace olvidar Yo, yo no puedo 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 olvidar